Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos del pasado miércoles que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película. Y había una pareja con un niño. Un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella. Ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película, él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña. Entonces yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchase. Que eso lo que estaba haciendo durante niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arrementó todo contra mí. Me empezó a amenazar. Me empezó a insultar. Yo me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y ella me agarró del brazo y me dijo que me sentase. Yo me senté y él bajó para la parte del cine, para la pantalla. Y entonces ahí fue cuando me empezó ya increíble, ya a insultar y amenazar de una manera muy grande. Entonces yo bajé a decirle que se marchase. Por favor, a la gente del cine que llamara seguridad y que viniesen a por él. Pero él no paraba con las amenazas. Entonces me entró un impulso. Pensé a golpear a una mujer, a golpear a una niña. Mi mujer y mis hijos llorando. Me estaba dejando mi evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Entonces llegué a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él. Porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. He estado en contra de la violencia de género al 100%. Y esto no se puede consentir. Y como dije en el cine que pedí perdón públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el vídeo, que la violencia no tiene ningún tipo de justificación. Pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie. ¡Gracias!